Ahora sí Ahora sí, nenas Llegó la acción Cocof contra Whip Whip es de Puente Piedras Ese presidente acá en el Salty 2 A ver los personajes Supongo que las chicas Deben ser de Whip Por lo que Whip se acaba de situar Automáticamente en la zona media Del Salty Cocof está con Chen Capán Y Andy Dicen que los que juegan con pura chica Son buenos, vamos a ver Y arrancan Este match es El que gana de acá se va a la final Y ahí van La fula regalona Empieza a patinar Al Rin Koglu La manda Andy La tiene de contar las cuerdas Un Ishouken Ahí le lanzó su raspadilla No lo deja salir No lo deja caer Ishouken, Ishouken Zaneken Oh, Chakret Oh, Dan Que bonito Que bonito Lo está combinando Horrible Kula se va a este round Sin pena ni gloria Ahí está, ahí está Le sopló el hals Le sopló el hals Bien, ahí con la raspadilla Quiere recuperarse Quiere recuperarse Le tiró la raspadilla Sí Le cayó en la cara Chaukula Se murió Punto para Kokof Punto para pecho de gato Kokof Y ahí viene La maestra de ceremonias Ahí está Ahí está Ella es la que me echa como Ahí está, ahí está Kokof hace daño La manda al rincón Se escapó Se escapó Otra vez Uno, dos Tres, cuatro ¡Santo Dios! La agarro en el aire ¡Qué bonito! Kokof Comenta tu mando Lo están jodiendo Lo están gomeando Kokof no sabe Cómo salir Salió Salió Kokof Y Chauken Pero no le bastó Hizo mucho daño A la señorita Chicharrón de lejos Le agarró en la cara Carajo ¡Qué bonito! Bien, se escapó la chica No lo va a sacar al piso ¡Sí! ¡Oh, sí! Le prendió el florecente ¡Ahí va! ¡Lo está soñando! ¡Santo Dios! Le apagó la luz a Chen Chen responde con todo No lo va a sacar al piso ¡Qué bonito! ¡Sí! Le cortó el aliento Va ganando Kokof Elizabeth se murió Punto para Kokof Wip hizo lo necesario Wip hizo lo necesario Pero no alcanzó ¡Ahí vais! Una de las más sexys del Kong Que fue de escote Cachetada La sucha de Wip ¡Ahí va! ¡Qué bonito! Queremos ver una teta Por favor, Wip ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí se hace presente! ¡Ruguel con la llave! ¡Se murió Chen! Tiene que remontar Tiene que remontar Están parejos Aquí no ha pasado nada Están igualitos Dos botas de agua son ¿Quién es el más pendejo? ¿Quién es el más pendejo? El Ojietsu falló ¡Kogosoe! ¡Ahí va a volar! ¡Kogosino! ¡Kogosoe! ¡Kogosino! ¡Qué bonito! ¡No lo deja salir! ¡Oh, sí! ¡Lo jaló de para acá! ¡No lo deja salir! ¡No está soñando a punta de goma! ¡Golpe arriba! ¡Golpe abajo! ¡Salió Kogos! ¡Se liberó! ¡Ve para acá! ¡Le cago el salto! ¡Oh, sí! ¡Lo hizo la media en el piso! ¡Kogosoe quiere salir! ¡Quiere combinar! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Salió bien! ¡Con clase! ¡No lo deja caer! ¡Oh, no! ¡Oh, Hilton! ¡El Fénix! ¡Oh, sí! ¡Oh, Hilton! ¡Una para llevar! ¡No parejos! ¡Lo barrió! ¡Oh, Hilton! ¡Grande remate de talón! ¡Qué bonito! ¡Y llave punto para Kogos! ¡Le robó el triunfo en la cara! ¡Wip! ¡Qué buena remontada! ¡Punto para Kogos! ¡1 a 0! ¡Con trofeíto incluido! ¡Con trofeíto incluido! ¡Y arrancan! ¡1 a 0 a favor de Kogos! ¡Empezó la raspadilla! ¡Ahí está! ¡Raspadilla y azul! ¡Y ahí va! ¡Y Shoken! ¡Y Shoken! ¡Le cortó el aliento a Hals! ¡Ahí va! ¡No la deja caer! ¡La está zoneando a golpe! ¡La está zoneando a golpe! ¡No la deja caer! ¡Zaneken! ¡Y Shoken! ¡Zaneken! ¡Y Shoken! ¡Carajo! ¡No lo deja hacer! ¡Aliento de Hals! ¡Raspadilla de tres zones! ¡Sí! ¡Lo combinó! ¡Qué bonito! ¡No lo deja caer al piso! ¡Le echó todos los sabores! ¡Sí! ¡Raspadilla de cinco lucas! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Lo está combinando! ¡Todo lo deja caer! ¡Qué bonito! ¡Zaneken! ¡Y este round tiene nombre! ¡Y es de... ¡Nada está dicho! ¡Nada está dicho! ¡Raspadilla de azul! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Y el round es de Coco! ¡Coff! ¡Saludos para la chanchita Aurelio! ¡El Peladoff! ¡Ahí va Elizabeth! ¡Mándale! ¿Le va a prender o no le va a prender un conocimiento? ¡Ahí va! ¿Le va a hacer pagar su luz o no? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Le dice sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le metió un LED! ¡Qué bonito! ¡Se murió el Andy Bogart! ¡No hizo el daño que quería hacer! ¡Cocoff! ¡Se le caíeron los planes con Andy! ¡Ahora vamos parejos! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Aca de sasos aprendices! ¡Cocoff! ¡Ventaba la despreciable! ¡Cachetaba del diablo! ¡Sí! ¡Corrazo! ¡Corrazo! ¡Gancho! ¡Fisting! ¡Es un LED! ¡Sí! ¡Lo estoy viendo! ¡La penetró! ¡Jodido! ¡En el rincón! ¡Ahí va! ¡Como le gusta a la gente en el streaming en el lenguaje obsceno! ¡Cachetaba del diablo! ¡Ahí va! ¡Pero es un floreciente! ¡Patadita! ¡Chiquita! ¡Sí! ¡Y ahí está el LED! ¡Qué bonito! ¡Todo lo ha caído al piso! ¡Y no bastó! ¡Puñete en la teta por parte de Chen! ¡Se murió Elizabeth! ¡Ahí va la mañosa! ¡La mañosa Vice! ¡Era también te mete Fisting! ¡Ahí va! ¡Es la veladona del Koff! ¡Ahí va! ¡Como los pajeros! ¡Como saltan al toque! ¿No? ¡La paró Terulia en una! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aca! ¡Cabeceso se aprendí! ¡Dice Kockoff! Kockoff está haciendo daño para que le quede una mierda de vida ¡Sí! ¡Le cortó el aliento! ¡Le amputó una teta de un combo! ¡Ahí va! ¡Y lo barrió el piso con él! ¡A qué sabe el piso Kockoff! ¡Punto para Whip! ¡Ahí está el capán! ¡La mejor punta para mí de Kockoff! ¡De lejos! ¡Falló el O'Hitsun! ¡Ahí va la mañosa! ¡La mañosa se acaba! ¡Se mueve la mañosa! ¡Le están haciendo un golo-golo! ¡Se la traga! ¡Sí! ¡Se la traga todita! ¡Punto para Kockoff! ¡Y Kockoff ganó el match! ¡Sí! ¡2-0! ¡Ganó Kockoff! ¡Un aplauso para ambos, por favor! Desde Puente Piedra ha venido Whip! ¡Un aplauso! ¡Sí, 2-0!